¡Buenos días! A continuación, lo que veremos hoy en Pura Vida. La joven cantante Romina Mazó estuvo en sesión de fotos para la portada de su nuevo disco, Moda Internacional, junto a Sixto Nolasco. El Carnaval 2014 se vive en la Red 1. Fernando Eid nos presenta las actividades carnavaleras más sobresalientes este fin de semana en el Compacto Carnavalero. Marcela González con todos los detalles de la elección a reina del Carnaval Cochabambino. Roberto Nanetti nos presenta a la ganadora del Miss Latawaku 2014. Carola Cáceres con lo mejor del Carnaval en Oruro. Conoce qué te depararán los astros para esta semana, junto a Roxana Menacho. Desde La Paz, Paola Sánchez, Miss Illimani 2012 y Reina Mundial de la Piña, nos habla de su incursión en la radio. Desde Cochabamba, última presentación del grupo Chilajatu antes de ser Bolivia en Viña del Mar. Y en cocina, jugo de frutilla y sandía. Póngase cómodo, aquí comienza Pura Vida. Más preguntas, qué respuestas, una propuesta y... ...